Nos encontramos en esta ocasión con Ricardo Santana, candidato a diputado local por el Distrito 16. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy buenas tardes Alfredo, muy bien. Gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿quién es el candidato Ricardo Santana? Mira, Ricardo Santana, soy un joven todavía de 38 años. Soy licenciado en Administración, egresado al Tecnológico de Chihuahua. Hola, estoy casado, tengo tres pequeños, Adrián, Rodrigo, Abril, de 9, 5 y 2 años. Mi esposa Pati la conocí en la campaña gobernador del licenciado Reyes Baeza. Y bueno, soy un político ya de más de 18 años de participar en estos temas. La vida y la política me ha dado la oportunidad de transitar por varias campañas electorales y también formar parte de la administración pública. Fui funcionario estatal en la administración del licenciado Reyes Baeza, hoy nuestro candidato al Senado de la República. Estuve también colaborando con el licenciado Marco Quesada en una subdirección de atención ciudadana. Y finalmente, los últimos cuatro años trabajando con quien es hoy nuestro candidato a la presidencia municipal, Alejandro Domínguez. ¿Cuáles son tus principales propuestas, Ricardo? Mira, tengo tres principales propuestas. La primera de ellas es legislar por el tema del adulto mayor. Hoy los adultos mayores están abandonados, sí, por la autoridad, pero también por sus familias. Y eso es muy lamentable. Aún y cuando ya existe una ley de protección a los adultos mayores, lo que le falta a esa ley es que tenga los mecanismos y las instituciones que le puedan brindar sustento a esta ley de protección a los adultos mayores. ¿A qué me refiero? Si a un niño en una edad temprana o en un menor lo abandonan sus padres, hay los mecanismos para que el DIF estatal lo pueda sustraer de la familia por omisión de cuidados y fincarles una responsabilidad a los padres. En el caso de los adultos mayores, aún y cuando ellos ya tienen esos derechos en la ley del adulto mayor del estado de Chihuahua, no existen los mecanismos de las dependencias gubernamentales que puedan atenderlos, llevarlos de un estado de abandono, darles una mejor calidad de vida y poderles implementar los temas legales a la familia. Esa es la parte que nos falta por atender. La ley está un poco sin sustento en el área operativa. La segunda de mis propuestas es el tema de los servicios. El agua potable subió un 43% el recibo del agua y aparte hoy en día no sale el agua en las llaves. Yo creo que esa propuesta de bajar el costo del recibo del agua, las infracciones, la revalidación vehicular, las licencias de conducir, incluso las actas de nacimiento, aún y cuando subieron solo un 5%, la autoridad hoy por más de tres meses no te acepte ese documento como válido. Y eso me parece que es una política recaudatoria del gobierno del estado y que no lo podemos permitir. Y la tercera propuesta. La tercera propuesta es que quiero ser un diputado cercano a la gente, que regrese a las colonias, que los atienda en la oficina, que los atienda en sus colonias. Si hoy en día nos estamos dando la oportunidad de ir a las colonias, de visitarlos casa a casa, creo que también como diputados nos debemos de dar esa posibilidad y estar cercanos a la gente y esa será una de mis principales propuestas. ¿Cuál es el principal problema? ¿Cuál es lo que la gente te pide? El problema número uno en Chihuahua es la seguridad. La seguridad ha estado por los suelos en estos últimos años. La gente se siente insegura, los adultos mayores y la gente de las familias están encerrados en sus casas literalmente. Hoy para que te abran la puerta para entregar una propuesta de un candidato, tienen que quitar uno o dos o tres candados de la puerta de su casa para poderte abrir la puerta. La seguridad es un tema importante. Pero además el tema de los servicios, el pavimento. El pavimento en el Distrito 16 son las colonias más tradicionales de Chihuahua. La Colonia Popular, la Lealtad 1, la Lealtad 2, San Rafael, la UP, la Rosario y son colonias que ya tienen más de 30 o 40 años de fundadas y siguen teniendo la misma problemática del inicio. Hoy les falta el pavimento. En pequeños lunares hay necesidades de pavimento y eso deberá de ser una gestión que habremos de estar haciendo con nuestro próximo presidente municipal Alejandro Domínguez. Cuéntanos Ricardo, ¿por qué la gente debe votar por ti? Mira, porque Ricardo Santana es una persona comprometida con Chihuahua, comprometida con la comunidad. Mi formación de tanto tiempo en la administración pública ha sido en las áreas sociales. Mi formación ha sido atender a la gente. Mi compromiso es atender a la gente, estar cercano a la gente y por eso creo que la ciudadanía ve como una muy buena opción votar por Ricardo Santana. ¿Cómo combinas tu trabajo con tu familia o la campaña en este caso con la familia? Mira, lo decía ahorita, mi esposa Patty la conocí en la campaña del licenciado Reyes Baeza. Los dos andábamos participando en la campaña del ahora actual candidato al Senado de la República y ella sabe y conoce lo que se tratan las campañas políticas. Pero la combino dándoles todo el tiempo de calidad que nos permite hoy en día la campaña. Patty me acompaña por las mañanas cuando los niños están en la escuela, me acompaña. Gracias por ver el video.